Bueno, comparecemos para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de hoy, 8 de julio, así como de otros asuntos de interés. En primer lugar, la Consejería de Economía y Hacienda concede un préstamo de 32 millones de euros a Sodical para impulsar pymes y empresas de Castilla y León, crédito que va a permitir la creación o el mantenimiento de 3.264 empleos. Estos se destinan a préstamos participativos y aportaciones en el capital empresarial para financiar planes de crecimiento innovador. Un total de 167 proyectos empresariales de pymes o empresas de mediana capitalización, con una inversión inducida de más de 75 millones de euros. Se trata de continuar con nuestro plan de crecimiento innovador que permite desarrollar nuestro tejido empresarial y seguir liderando el IMAX de Masí entre las comunidades autónomas. La Consejería de Empleo e Industria declara proyecto industrial prioritario al Plan Industrial de Renault España para sus plantas de Castilla y León. Saben ustedes que la Declaración de Proyecto Industrial prioritario tiene su amparo en el artículo 30 de la Ley 6.2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León, para aquellos proyectos que impliquen una expansión significativa del tejido industrial de Castilla y León o que ayuden a su consolidación, teniendo en cuenta la repercusión económica en términos de inversión, creación de empleo e impacto tecnológico e innovador. Este plan estratégico se plantea como objetivo preservar el nivel de empleo directo de Renault en nuestra comunidad, de los 9.700 empleados con los que cuentan la actualidad y la formalización de 1.000 contratos indefinidos en el periodo de vigencia, la mayor parte de ellos en Castilla y León. En cuanto al empleo indirecto, la actividad industrial induce del orden de 18.000 empleos en el sector de automoción y del orden de 30.000 empleos si consideramos la economía en su conjunto en Castilla y León. Más del 50% de las referencias de piezas de esta factoría proceden de proveedores ubicados a menos de 100 kilómetros de la factoría. Este es el sexto plan declarado Proyecto Industrial prioritario por parte de la Junta de Castilla y León. Ya tiene esta consideración el plan industrial de Nissan para Ávila, el plan industrial del grupo Network Steel en Villadangos del Páramo, el plan industrial Cronospan en Burgos, el plan industrial del Atena Aluminio en la provincia de Zamora y León. También la Consejería de Empleo e Industria aprueba una aportación de 366.680 euros para financiar las actividades de la institución ferial de Castilla y León durante este ejercicio. Se autoriza esta cantidad con el fin de financiar estas actividades y se suma esta a la aprobada el pasado marzo, lo que sitúa la financiación total de la Junta de Castilla y León para el actual ejercicio en 500.000 euros. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba el gasto de 1,2 millones de euros para la restauración de terrenos afectados por incendios forestales en la provincia de León. Se trata de los daños causados en los incendios de Torneros de la Baldería en 2012 y Palacios Mil en 2015, ambos, como he dicho, en dicha provincia. Consejería de Fomento y Medio Ambiente invierte casi 250.000 euros en la restauración de 26 escombreras en la provincia de Soria en un proyecto cofinanciado con el FEDER dentro del Plan de Restauración de Escombreras en nuestra comunidad. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba también 213.000 euros para las obras de la edad de la localidad de Fresno, el Viejo, en Valladolid. Otros 120.000 euros se destinan a mejoras urbanas en el municipio de Soto Bañado y Priorato, en Valencia. Se trata de la cofinanciación de las obras de adecuación del entorno urbano de las calles José Luis López y Cantarranas, antiguas carreteras Palencia 230 y Palencia 233, para dotarles de características de transitibilidad más acordes con su carácter urbano. La Consejería de Agricultura y Ganadería invierte 222.398 euros en la contratación de la promoción de los alimentos amparados por tierra de sabor en los centros de distribución comercial en las comunidades autónomas de Castilla y León y Madrid. La Consejería de Sanidad destina 5,5 millones de euros a la limpieza de los centros de la Gerencia de Atención Primaria en Burgos. También la Consejería de Sanidad destina un millón de euros en suministros y servicios para el Hospital Universitario de Burgos y el Hospital Río Ortega. Se trata de material para el servicio de hemodiálisis domiciliaria, así como suministro de compresas y pañales para el Complejo Burgalés y dos ecógrafos para el Centro Valle Soletano. La Consejería de Sanidad destina más de 400.000 euros por acciones rehabilitadoras frente a los trastornos de conducta alimentaria. Este presupuesto se va a destinar a ayudar a los pacientes que requieren ayuda integral e interdisciplinar y abordajes terapéuticos intensivos para su recuperación definitiva. Estas medidas asistenciales se facilita la integración social y la recuperación de la autonomía de estas personas. La Consejería de Familia, Igualdad de Oportunidades, financia con 3.100.000 euros la prestación del servicio de estancias diurnas en nueve centros de las provincias de León y de Segovia. Son centros de mayores de las gerencias territoriales de ambas provincias. La Consejería de Familia y de Igualdad de Oportunidades invierte 315.000 euros para obras de mejora en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica de Valladolid. La Consejería de Igualdad de Oportunidades destina una subvención de 15.000 euros para fomentar el programa de becas de formación e inserción laboral de mujeres gitanas con la Fundación Secretariado Gitano. La Consejería de Cultura y Turismo destina a las universidades públicas y privadas de Castilla y León una subvención de 174.000 euros para fomentar el deporte universitario con actividades de promoción y programas de apoyo al deporte de alto nivel, así como al trofeo rector. Y, por último, la Consejería de Cultura y Turismo destina 30.000 euros a la Fundación Silos para el desarrollo de su programa de actividades culturales. Dicho esto, pasamos a comentar la situación sanitaria. En el día de hoy se me pone la primera diapositiva. Bien, en primer lugar, queremos resaltar lo que ha sido cuestión de actualidad, cómo está el cumplimiento de las inspecciones, denuncias, expedientes, sancionadores iniciados y expedientes resueltos. En total, se han realizado 87.000 inspecciones, 49.000 denuncias, 33.000 expedientes incuadrados, 19.500 resueltos. He de decirles que, a día de hoy, hoy mismo se va a comunicar, en aplicación de la norma que se aprobó, saben ustedes, hace unas semanas, el cierre preventivo temporal de dos locales por infracciones graves. También he de decirles que se ha comunicado a todas las delegaciones territoriales que refuercen la inspección, sobre todo de aquellos locales que son conocidos como incumplidores frecuentes, y que tenemos la intención de, en el marco de nuestras actividades de prevención de transmisión de la COVID, extremar las medidas sancionadoras y utilizar, en la medida que la norma nos lo permite, el cierre cautelar, mientras se realizan los expedientes, mientras se encuentran los expedientes, por faltas graves, incumplimientos de aforos, incumplimientos de normas. Por tanto, queremos dar un primer mensaje claro a nuestra población y a los responsables de estos locales incumplidores, que afortunadamente son una inmensa minoría, pero no vamos a tolerar que los errores, los incumplimientos y la irresponsabilidad de unos cause el perjuicio de todos. Por tanto, se van a extremar las inspecciones en todos aquellos locales donde es conocido, de manera directa, por redes sociales, que se incumplen de manera reiterada las normas sanitarias. Me pasa a la siguiente diapositiva. Estos son los datos por provincia, se los vamos a proporcionar, porque en este tamaño es difícil explicarlos desde aquí, pero lo tendrán ustedes. Me pasa a la siguiente diapositiva. sobre el asunto de la campaña de vacunación. Voy a decir que hemos visto con sorpresa algunas declaraciones de delegado del Gobierno en la comunidad y que vamos a intentar explicarlas con tranquilidad y, sobre todo, explicarlas con la claridad suficiente como para que incluso el delegado del Gobierno pueda entenderlo. Ahora mismo, y estos son los datos oficiales del día de ayer, nuestra cobertura de población vacunada mayor de 40 años por comunidades autónomas es exactamente la segunda. Somos la segunda comunidad después de Extremadura, si no me equivoco, ahí están los datos, con mayor porcentaje de personas mayores de 40 años con cobertura completa, el 64%. Digo esto porque igual el delegado del Gobierno en la comunidad no conoce los datos de su propio Gobierno, de su propio Ministerio. Por tanto, podemos hacerlo mejor. Sí, podríamos ser los primeros, solo somos los segundos. Admitimos que aún nos queda un poco de margen de mejora. Yo creo que a él también le queda un poquito de margen de mejora. Y ahora voy a intentar explicarle, de tal manera que lo entienda el propio delegado del Gobierno, por qué hay, si me pasa la siguiente diapositiva, por qué hay un porcentaje de vacunas en todos los informes que no se ponen. Miren, en abril nos dieron 414.000 dosis de Pfizer. En mayo, 449.000. En junio, 620.000. Ahora, de 1 al 15, es decir, medio mes, 85.410. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que se ha reducido de manera sustancial el ritmo de aportación de vacunas. ¿Cómo se produce el proceso de vacunación? Voy a ver si consigo que lo entienda incluso el propio delegado del Gobierno. Si cada semana me llegan tres vacunas, lo haría mejor con patitos de goma, pero no tengo, yo tengo que poner separar una y poner dos. Le voy a explicar por qué. Porque es que estos señores, dentro de tres semanas, les tengo que poner otra. Entonces, a la semana siguiente, aparto otra, pongo, atención, otras dos, ¿eh? Y a la siguiente, hago lo mismo y ya pongo las otras dos y me queda uno. Esta es la razón por la que nosotros tenemos que mantener un porcentaje de vacunas para poder mantener el ritmo. Si además el ritmo de vacunación, el ritmo de dosis que nos suministran cae a la tercera parte, el porcentaje de vacunas sin poner aumenta obligatoriamente para que podamos cubrir las segundas dosis. Porque lo peor que podría ocurrir es que estuviésemos vacunados de forma alocada y no cubriendo las dosis completas y tuviéramos a gente con la que hemos gastado una vacuna infectada. Porque hemos tirado la vacuna y no hemos hecho el trabajo. Yo agradecería al señor delegado del gobierno que se ocupase, si es posible, pues de perseguir a la gente que amenaza, que amenaza a los cargos públicos, desde perfiles troles, incluso perfiles troles cercanos a su propio partido y nos dejase esto de la vacunación a nosotros. ¿Qué parece que no lo estamos haciendo tan mal cuando en la población de riesgo en los mayores de 40 años somos los segundos en toda España en porcentaje de población vacunada? Espero que esto haya quedado suficientemente claro. También estaría bien que donde dicen 60.000 vacunas de Janssen que dijeron ayer se dieran cuenta de que son 6.800 porque así las cuentas salen mejor. Así los porcentajes resultan mejor. por tanto agradecería que se nos suministrasen las vacunas precisas en la medida que fuera posible, que no se redujese el ritmo de suministro de vacunas y que no se tratase de confundir a la población y sobre todo agradecería que el señor izquierdo le dejase a Tudanka la tarea de oposición y él a ser posible se dedicase a ser lo que es que es el delegado del gobierno si es que es otra cosa nos gustaría saberlo. Aparte de esto se me pasa la siguiente diapositiva la situación a día de hoy en nuestros hospitales es la siguiente se ha producido un incremento en los ingresos tenemos 112 hospitalizados y tenemos ingresados del día de ayer 29 más de la mitad de nuestros ingresos están siendo menores de 50 años tenemos ingresos de 20 años de 30 años todos ellos por debajo del umbral de la vacunación población por tanto no inmunizada y es esta circunstancia y el lugar donde se ponen los brotes creo que no hay más no sé si hay más diapositivas y es esta circunstancia la que nos lleva a dictar medidas especiales medidas especiales dirigidas específicamente específicamente a los sectores de población y a los sectores donde entendemos que se concentra la infección el aumento espectacular de la incidencia el aumento de la incidencia se concentra como todos ustedes saben entre las personas de entre 12-15 años a 29 donde la incidencia está ahora mismo completamente disparada por esa razón nosotros y la ponencia de alertas propusimos ayer al interterritorial el ministerio de sanidad una serie de medidas que eran sustancialmente las mismas que la ponencia de alertas del ministerio que la propia ponencia de los técnicos nuevamente nuevamente el gobierno ha decidido salirse de la ecuación renunciar a ejercer sus responsabilidades y esta situación está colocando no a nuestra comunidad sino al conjunto del país en una dificilísima situación a los ojos de Europa a los ojos del resto de actores internacionales que no acaban de entender como tampoco entendemos nosotros esta política de ilusión de responsabilidades eso ha costado que países como Francia como Inglaterra hayan dictado las normas que están dictando estos días nosotros no vamos a eludir nuestra responsabilidad y por tanto a partir de hoy el cierre de los locales de ocio nocturno será a las 02.00 no podrán admitir nuevos clientes a partir de las 01.00 no se podrá efectuar consumo en barra o de pie en los locales de ocio nocturno la máxima ocupación por mesa será de 10 las peñas permanecerán cerradas las discotecas y salas de fiesta tendrán solamente un tercio del aforo no se permite el uso de las pistas de baile en el resto de los locales de ocio nocturno bares especiales pubs, karaoke el aforo será del 50% en las salas de más de 40 clientes y del 75% si tuvieran menos de 40 clientes la vigencia de estas medidas va a ser de un total de 14 días hemos dictado instrucciones como les he comentado a los delegados de la Junta en todas las provincias y también hemos remitido una carta a la Federación Regional de Municipios y Provincias solicitando la máxima colaboración en el cumplimiento de las normas a nuestros alcaldes tenemos que ser capaces de controlar los contactos allá donde se están produciendo y allá donde tienen riesgo que es fundamentalmente en nuestra población más joven por tanto evitar concentraciones multitudinarias hacer que se cumpla la prohibición del botellón hacer que se cumplan las medidas es esencial en este momento hubiera sido más fácil de otra manera hubiera sido más fácil para nuestros ayuntamientos si se hubiera establecido como pedíamos un toque de queda a la una a la una y media a la hora que fuera precisa así lo que nos tememos es que vamos a desplazar el ocio de unos sitios a otros pero solicitamos a nuestros ayuntamientos a la policía municipal y también a las fuerzas y cuerpos de seguridad la máxima colaboración en el cumplimiento de todas las medidas de higiene sigue estando vigente el uso de la mascarilla cuando no se puede asegurar una distancia de metro y medio no puede haber aglomeraciones de gente sin mascarilla no puede haber concentraciones bailes sin distancia sin mascarilla todas estas medidas siguen vigentes y vamos a extremar la vigilancia y vamos a extremar el rigor en las sanciones la situación insisto es una situación preocupante afortunadamente las tasas de letalidad y de enfermedad grave en este segmento de población son muy bajas pero insisto no son cero hay enfermos jóvenes ingresados hay enfermos jóvenes ingresados en nuestras UCI tenemos que ser responsables nos queda muy poco si nos llegan las dosis suficientes para acabar la campaña de vacunación pero en ese tiempo se puede producir un estallido en un segmento de edad que por muy baja por muy baja que sea la letalidad va a tener un coste en vidas por tanto exigimos a todos los actores al gobierno de la nación a los municipios a nuestros delegados territoriales a todos que extrememos el rigor en el cumplimiento de las normas y me gustaría acabar pidiendo a nuestro gobierno que fuera consciente del terrible daño que se está haciendo a nuestra nación con esta estrategia de ilusión permanente de las responsabilidades no puede ser que el presidente del gobierno solo salga a anunciar el fin de las mascarillas y la vuelta de las sonrisas que cuando hay que tomar decisiones difíciles esté siempre ausente no puede ser es una irresponsabilidad y además es una irresponsabilidad política que va a acabar pagando duramente también se ha tratado en otro orden de cosas en el consejo de gobierno las sorprendentes declaraciones del ministro de consumo del señor Garzón no entendemos muy bien qué le hemos hecho en esta comunidad al gobierno el azúcar el automóvil la matriculación el lobo y ahora el ataque a un sector esencial de nuestro mundo rural como son nuestros ganaderos es completamente incomprensible no sé qué obsesión tiene el gobierno del señor Sánchez con esta comunidad pero no hace más que atacar sectores esenciales de manera irresponsable en pleno proceso de recuperación pero le digo una cosa las declaraciones de hoy perjudican gravemente al sector vacuno pero sobre todo y concretamente a una raza concreta la tudanca dicho esto quedamos a su disposición para las preguntas que nos quieran hacer sí hola buenos días quería preguntarle por qué se ha optado por el cierre o adelantar el cierre del ocio nocturno y se ha descartado retrasar al nivel 2 de alerta y luego en otro sentido lo de la ayer el presidente del gobierno apostó por impulsar la vacunación de los jóvenes y solo habla con la de los demás grupos qué opinión tiene al respecto la junta y si considera que puede ser una buena opción gracias bueno por qué hemos optado por esto y no por pasar toda la comunidad a nivel 2 porque no queremos hacer daño a quien no supone un problema en este momento en este momento el sector de población que está más afectado no es el sector que va a los restaurantes no es el sector que va a nuestro turismo rural no es el sector que va a mucha parte de la hostelería los chavales de 15 años no van a los restaurantes los chavales de 20 años 29 años con muy poca frecuencia por tanto no tiene sentido hacer más daño del que entendemos que es útil por qué no cambiamos la estrategia de vacunación a los jóvenes y a quien se la quitamos a quien le quitamos la vacunación es decir este no es un problema de vacuna a los jóvenes y deja de vacunar a los señores de 45 50 que habitualmente son los padres de estos chavales por esa razón se está viendo también un repunte en esa edad en esta comunidad la edad media la que uno llega a ser padre madre son 30 años todos estos chavales de 15 años tienen padres de 45 a 55 años muchos de ellos aún no han sido vacunados vamos a vacunar a los hijos que tienen muy poquito riesgo y dejar sin vacunar a los padres que tienen más riesgo la estrategia de vacunación se estableció en el conjunto de la nación para disminuir lo más rápidamente posible el riesgo de letalidad eso es lo que hemos hecho y eso es lo que vamos a hacer y si tuviéramos más dosis naturalmente vacunaríamos a todo el mundo pero necesitamos las dosis lo que no podemos es quitarle las dosis a señores de 55 y dárselas a chicos de 15 eso no sería lógico desde el punto de vista sanitario y lo que haría sería incrementar el riesgo de letalidad y nosotros tenemos que actuar con lógica desde el punto de vista sanitario es verdad que esto es muy popular esto es una ocurrencia más esto ocurre mucho con las declaraciones del gobierno que dicen ah bueno pues claro pues vacuna a estos señores o haz pero es que no hay magia en esto sin dosis no vacunamos si no tenemos dosis no vacunamos si nos caen las dosis como hemos visto a la tercera parte no vacunamos no podemos vacunar con la tercera parte necesitamos las dosis esta comunidad ha demostrado capacidad y rapidez en la vacunación más que ninguna podemos poner 34.000 dosis diarias y más si fuera preciso pero si no las tenemos no podemos ponerlas y no sirve de nada tratar de engañar a la gente diciendo no hemos abierto la vacunación a los de 20 a los de 15 pero si no ha acabado la vacunación de los de 40 lo que estoy haciendo es engañar a la gente y nosotros no engañamos a la población no engañamos a la población decir que estás vacunando a unos señores cuando en realidad lo que estás haciendo es quitársela a otros señores para repartirla y poner en mayor riesgo a una parte de la población es engañar a la población y lo que nos propone el presidente del gobierno si propone eso es que nosotros engañemos a nuestra población para eso ya está él nosotros no engañamos a nuestra población entonces considera vicepresidente que las comunidades que si están adelantando y poniendo de forma simultánea vacunas a otros grupos engañan a la población también yo lo que considero es que si estamos vacunando yo no sé qué cantidad de dosis reciben ni qué les prometen porque nosotros ahora mismo la información sobre cómo va a llegar y qué va a llegar a cada comunidad ya no es tan transparente yo si sé que me va a llegar yo puedo cambiar mi estrategia pero si no lo sé tengo que asegurar que vacuno la segunda dosis por tanto no sé lo que hacen las otras comunidades pero lo que hacemos nosotros es intentar asegurar la estrategia más eficaz y desde luego no vamos a decir a la gente que llegándonos un tercio de las dosis además vamos a cambiar la estrategia porque lo que daríamos es una falsa sensación de ah sí ahora se ocupan no eso sería mentir y nosotros no mentimos lo que hacen los demás cada uno sabe lo que le ha dicho el gobierno que le va a llegar yo le digo lo que nos llega y lo que sabemos le he querido entender que ha habido nueve ingresos en las últimas 24 horas no sé si nos puede precisar si ha sido así 29 ingresos 29 ingresos si son gente joven o gente más mayor o cómo ha sido la cosa gente joven la mayoría le voy a decir los datos concretamente los tengo aquí los datos de día de hoy en lo que llevamos el día de hoy no los de ayer que es lo que le he dado los de día de hoy pues hay seis ingresos a primera hora de la mañana 27 29 37 44 53 y uno de 89 11 en urgencias 9 de ellos menores de 50 años es decir la inmensa mayoría más de la mitad son gente joven la que está ingresando son gente no vacunada y ese es el patrón lógico porque afortunadamente nosotros como he dicho hemos cumplido con la vacunación de nuestros mayores para evitar si hubiéramos llegado aquí en otras circunstancias tendríamos un problema sanitario afortunadamente no lo tenemos por esa razón con esto que pasé la pregunta no sé si han pedido más rastreadores al ejército o más rastreadores de cualquier otro tipo y si va a haber test masivos en algún otro punto de la comunidad para intentar cortar esta transmisión comunitaria de algunas edades gracias si ya lo confirmó ayer la ministra y la consejera se han pedido otros 140 creo recordar rastreadores al ejército que se ha aceptado esta petición y sobre los screening masivos vamos a hacerlos allá donde los consideremos útiles en este momento los cribados masivos empiezan a tener una utilidad dudosa porque el grado de transmisión es tan alto en la población que eso genera un problema de sobreasistencia en atención primaria que empieza a dificultar las cosas mas que ayudar entonces en principio nuestro mensaje es vamos a mantener naturalmente los cribados clínicos pero los cribados poblacionales serán en casos muy determinados donde veamos que el beneficio es importante básicamente en aquellos sitios en que la incidencia es mayor o que queremos cortar la transmisión por alguna razón determinada entonces los cribados van a ser solamente hoy que quedan en Pampónferrada y en Burgos de momento no descartamos que se haga en otro sitio concreto pero no va a ser nuestra política habitual buenos días no sé si nos podría aclarar respecto al contrato la prórroga del contrato de 75 investigadores en la universidad si esos contratos los va a pagar la junta las universidades no le puedo no sé a qué investigadores se refiere si se refiere a los que de manera reiterada se nos ha preguntado yo creo que la consejería de educación ya ha contestado sobre este asunto de manera reiterada en cualquier caso pues le haremos llegar la respuesta desde la consejería de educación a mí me gustaría saber con estos datos de ingresos de nuevos casos de transmisión entre los jóvenes porque se ha tomado la decisión de adelantar esa hora del cierre en el ocio nocturno por ejemplo aquí en Valladolid son tres horas y no se ha optado por el cierre definitivo durante los 14 días y luego en el centro de salud de los cubos en Burgos los médicos han remitido una carta a la gerencia porque denuncian saturación dicen que atienden a 80 pacientes al día no sé si tienen alguna solución para esta saturación de las consultas gracias bien porque no se ha procedido al cierre definitivo del ocio porque no queremos que se produzca lo que hemos dicho que se iba a producir y que hemos visto producirse que es el desplazamiento preferimos asegurarnos que lo que se realiza de ocio se realiza dentro de las condiciones que nosotros creemos que son más seguras y es más seguro un señor sentado en una mesa en un sitio en el cual estamos vigilando el aforo que 20 señores en la casa de otro chaval sin mascarilla por tanto vamos a ver si somos capaces de que esto surta efecto es evidente que lo que es más fácil naturalmente es cerrarlo todo pero cerrarlo todo y dejar a la gente en la calle no tiene sentido es que lo hemos dicho todas las veces lo dijimos en enero lo dijimos en diciembre y lo decimos ahora no tiene sentido si no controlas la movilidad por eso la ponencia de alertas decía como decíamos nosotros que lo sensato es poner un toque de queda una limitación horaria a la movilidad ahora si yo cierro el ocio nocturno y permito a la gente que esté en la calle en las playas en las casas en los pisos no estoy asegurando que esto ocurra de hecho hemos visto muchas imágenes muy preocupantes estos días que no tienen que ver con el ocio nocturno con los locales tienen que ver con celebraciones con botellones con peñas y esto es lo que nosotros queremos evitar queremos que mientras estemos así el ocio sea lo más reglado y lo más seguro posible por eso hemos mantenido esta propuesta sobre la saturación en el centro de los cubos está todos los centros de atención primaria están en este momento sufriendo un episodio de importante saturación porque la incidencia es muy alta está subiendo y estos enfermos no van al hospital pero si van a realizarse las pruebas si van sintomáticos a los centros de salud si preguntan sus familiares y todo eso está generando saturación en los centros somos conscientes de esta situación por eso también vamos a intentar eliminar toda la carga innecesaria posible por eso vamos a intentar no hacer cosas que aumenten la sobrecarga de trabajo de nuestra atención primaria si no tienen una clara utilidad buenos días una duda con respecto a la entrada en vigor de la medida del ocio nocturno si es esta misma madrugada o ya en la madrugada del viernes al sábado gracias en la madrugada del viernes al sábado esta misma madrugada no está publicado no puede entrar hasta que no está publicado vamos a eliminar toda la carga innecesaria por parte esto que es que significa como en que se va a traducir bueno pues que si creemos que el retrorrastreo por ejemplo que estábamos haciendo no es útil pues vamos a eliminarlo si creemos que un screening masivo en un sitio no es útil no lo vamos a hacer si creemos que podemos eliminar cargas administrativas concretas lo vamos a hacer vamos a intentar eliminar toda aquella carga de trabajo que entendamos que no es esencial ¿cree que fue un error permitir consumir de pie y por lo tanto habilitar de alguna manera las pistas de baile? yo creo que hemos cometido muchos errores no tengo ningún problema en decirlo el primero decirle a la gente que volvían las sonrisas que se había acabado el asunto y que había que quitar las mascarillas hemos metido en la cabeza de la gente una idea equivocada equivocada pero si usted me pregunta si nosotros hemos cometido errores sí todos pero el error más importante es eludir tu responsabilidad y ni siquiera reconocer tus errores el error más importante en política es que estás para quitar mascarillas y para lo demás estás en Estonia le preguntaba por este en concreto por esta medida sí, sí en concreto le estoy contestando creo que con suficiente claridad es decir usted me pregunta ¿cree que hemos cometido errores? sí lo digo con toda claridad sí yo sí todos hemos cometido errores sí pero la compañera se refería a permitir que le estoy contestando con toda la claridad del mundo que sí le estoy contestando que sí pero lo otro también todos hemos cometido errores y el primero quien más responsabilidad tiene pero hemos cometido errores sí del presidente del gobierno para abajo todos hola buenos días me gustaría saber qué opinión tiene la Junta sobre la medida adoptada por la Junta de Galicia de cerrar parques plazas y playas para evitar los botellones y si se valora implantar eso en la comunidad bueno nosotros carecemos de policía autonómica o municipal eso corresponde a cada municipio nosotros no podemos dictar esas órdenes y entre otras cosas porque no tenemos ni la policía ni la capacidad ni la competencia pero a mí sí que me parece que hay que intentar evitar a toda costa la celebración de eventos multitudinarios por eso nos hemos dirigido cada uno lo ha hecho de una manera nosotros hemos dirigido a la Federación Regional de Municipios y Provincias para instarles a que eviten este tipo de actos ¿no haya fiestas locales? ¿no haya fiestas patronales? ¿directamente les están pidiendo que no haya esas fiestas que no las autoricen? les estamos pidiendo que cumplan las normas las normas usted puede estar en una mesa comiendo con estas características puede estar oyendo música en una plaza sentado con estas características puede estar haciendo cosas con estas características las que están en la norma y lo que tiene que evitar es lo que no está en la norma leo aquí en la nota de prensa que se establece como horario de cierre del interior de los establecimientos de ocio nocturno las dos de la madrugada como máximo sin que se admitan los clientes a partir de la una no sé si me ha parecido que usted ha dicho a las doce de la noche no, he dicho a la una y a las dos si lo he dicho a las doce lo he dicho más pero he dicho a la una y a las dos lee usted bien no, lo ha dicho usted a las doce bueno, pues lee usted bien si los médicos rastreadores aparte del refuerzo de las fuerzas armadas ¿con qué recursos cuenta sanidad ahora mismo? ¿o lo hace cada médico de familia o cada enfermero de referencia? no, vamos a ver los rastreadores ha habido un problema en la página de transparencia ya no estaban actualizados vamos a actualizarlos esta misma semana y es un error que tengo que pedir disculpas por no haberse actualizado pero se va a continuar haciendo como se venía haciendo exactamente buenos días ¿cree usted que con las medidas que ha aprobado hoy el consejo de gobierno será suficiente para por lo menos frenar esta escalada de contagios y en cualquier caso se ha hablado mucho también del tema de las mascarillas el gobierno sería partidario de Castilla y León el gobierno de Castilla y León sería partidario de volver siempre a la obligatoriedad de las mascarillas y en todo caso estarían ustedes capacitados perdónen mi ignorancia no lo sé como para que esa norma se pueda llevar a cabo en Castilla y León exclusivamente no, eso es una norma estatal nosotros no podemos dictar una norma una norma contraria a la norma estatal por tanto no tenemos esa capacidad nosotros lo que le recomendamos a todos los ciudadanos es que mantengan el uso de mascarillas siempre y cuando estén en un sitio cerrado y siempre y cuando estando en un sitio abierto no puedan mantener la distancia de seguridad es decir en la calle Santiago un viernes por la tarde pues parece bastante razonable que la gente vaya con mascarilla en el cerro de las contiendas pues uno puede estar sin mascarilla entonces sentido común ¿eh? Sí perdón una duda las terrazas sí que podrán estar abiertas hasta que las terrazas mantienen el horario que tenían le preguntaba si cree que con estas medidas que ha aprobado el Consejo de Gobierno será suficiente para contener yo creo que vamos a vivir dos semanas o tres malas yo creo que vamos a vivir dos semanas malas porque nosotros sabemos todas las veces le hemos comprobado que en menos de 14 días no se tarda en parar el crecimiento y el ritmo de crecimiento es un ritmo de crecimiento muy alto esperamos que sea breve ¿por qué? porque esperamos básicamente por poner un ejemplo gráfico que el incendio sea rápido pero que la madera se agote rápidamente porque la madera se agota cuando da con los inmunizados y cuando da con la vacunación a medida que avancemos en la vacunación lo que hacemos es quitarle madera al incendio y eso es lo que nosotros creemos que tenemos que hacer vacunar lo más rápidamente posible a medida que nos lleguen las dosis y en tanto intentar evitar el daño en la medida de lo posible ¿sabe si como médico usted cómo ve esto de que se reduzca el consumo de carne? ¿si lo ve bien? ¿lo ve mal? lo digo dentro de la crítica que han hecho a la propuesta de la campaña del ministro de consumo que uno de los argumentos era ese que las dietas yo lo que le puedo decir como médico es que en España y concretamente en nuestra comunidad la esperanza de vida es una de las más altas del mundo es decir que a veces somos un poquito pesimistas con esto del progreso pero lo que ha salvado a la humanidad de tasas de mortalidad muy altas en muchos países es la desnutrición la desnutrición era lo que mataba a la gente hombre comer carne como todo en justa medida es bueno comer solo chuletón pues no es una buena idea pero lo que es más peligroso de todo más peligroso de todo es tener al mando de la política a un señor que funciona a base de ocurrencias uno puede tener una política concreta determinada de salud pública pero que no puedes levantarse por la mañana y hacer un vídeo que provoque un daño incontrolado a todo un sector en mitad de una crisis como esta entonces el consumo de carne es bueno evidentemente el consumo de carne ha llevado a nuestra sociedad el consumo el aumento de calorías el aumento de calorías es lo que ha permitido entre otras cosas el aumento de la esperanza de vida lo que condicionaba una esperanza de vida baja en los países en desarrollo es la desnutrición comer mucha mucha carne es malo y mucho mucho de todo en general uno tiene que tener una dieta equilibrada variada y sobre todo lo que es malo malo es tener un ministro tan ocurrente si no tenemos más preguntas en la sala vamos a dar paso a nuestros compañeros que nos siguen por videoconferencia empezamos con Carlos Domínguez de Ileón adelante Carlos buenos días hola muy buenos días a ver por un lado quería insistir por el tema de los rastreadores ha admitido un problema en la cuantificación de ellos en el portal de transparencia pero si sería interesante conocer el número de rastreadores que en una situación de nuevo incremento incontrolable de los positivos hayan podido estar dispuestos para bueno localizar a los contactos directos y tratar de aislar de aislar lo más posible al mayor número de gente pues cuántos rastreadores tenía la Junta de Castilla y León y con cuántos de defensa hasta que ahora se han aprobado un nuevo incremento los 140 que comentaba antes con cuántos de defensa también estaba contando la Junta de Castilla y León para esta comunidad y luego también quería bueno que nos diera a conocer el grado de satisfacción que que tienen respecto a los tiempos en los que se están gestionando esta nueva esta nueva esta nueva ola me refiero a situaciones en las que se están dando citas para contactos directos con positivos que nos constan de cuatro y de cinco días de retraso e incluso pruebas para saber si esos contactos son o no positivos que se están cifrando en siete y ocho días para poder realizarse las primeras de ellas se considera que esos esos plazos son razonables y pueden ayudar o deben acortarse para frenar la la situación que estamos viviendo y respecto a la dureza o el incremento de la dureza de las sanciones a los locales de hostelería que son más reincidentes aquí en concreto hemos publicado hoy estadísticas del ayuntamiento de león que tiene por ejemplo encoados tres expedientes a locales incumplidores reincidentes con situaciones muy graves de aforos y otros muchos incumplimientos que no constan en la delegación territorial oficialmente nos han dicho que no existe ninguno es que digamos a ver si está funcionando bien en términos generales y en concreto le pregunto por el caso de león que supongo que tendrá que tendrá datos esa transmisión de la información de las denuncias del ámbito municipal y la gestión que se está haciendo de ellos en las delegaciones territoriales si nos puede aclarar por cierto el cierre de los dos locales reincidentes que se han producido ya donde ha sido pues estaríamos muy agradecidos un saludo sobre el número de rastreadores en este momento en Ávila hay 6 en Burgos 13 en El Bierzo hay 32 en León 62 en Valencia 22 34 en Salamanca 12 en Segovia 14 en Soria 37 en Valladolid Oeste 35 en Valladolid Este 21 en Zamora más los 240 que hay ya de las Fuerzas Armadas el total son 528 hemos últimamente teníamos 120 del ejército los hemos duplicado antes teníamos 270 ahora tenemos 240 sobre el asunto de los tiempos si se aumentan los tiempos de demora en las pruebas de rastreo se lo acabo de decir ya vamos diciéndoselo toda esta semana tenemos un problema de saturación de nuestra asistencia primaria en León en Los Cubos y en todos los sitios porque tenemos unas cifras de incidencia muy altas mucho paciente sintomático y por tanto se produce cuando decimos que hay una saturación es de esto de lo que estamos hablando usted está corroborando lo que le hemos dicho hay saturación ya saben que independientemente de que uno sea positivo o no cuando ha estado con contacto estrecho tiene que guardar el aislamiento por tanto no influye definitivamente en las medidas porque sea un OPCR negativo o positivo tiene que mantenerse en el aislamiento si no está inmunizado estos días sobre si están funcionando bien las denuncias y si se transmiten bien ya le hemos puesto el cuadro se lo pasaremos provincia por provincia cuántas expedientes cuántas inspecciones cuántas denuncias lo tienen provincia por provincia y se lo pasaremos para que pueda usted comprobarlo sobre dónde van a cerrarse estos dos locales va a ser en la provincia de Valladolid los dos primeros se los vamos a comunicar hoy Sí creo que quedaba pendiente una pregunta sobre su grado de satisfacción respecto a los tiempos en la nueva ola respecto no sobre esto lo que me preguntaba sobre los tiempos que hay de demora entre los síntomas y la relación de las pruebas lo que estamos diciendo es que lo que ocurre es que estamos en una situación de saturación Gracias seguimos adelante ahora con Carlos Gil de la opinión de Zamora Hola Carlos ¿cómo estás? Adelante Hola buenos días señor Igea una precisión cuando habla de cierre de discotecas a las dos de la madrugada supongo que hay un tipo yo no sé si son Paf vamos todo lo que cierre más allá de las dos no va a tener que cerrar a las dos segunda pregunta si van a tomar medidas especiales en Zamora porque estamos absolutamente sobresaltados he mirado algún dato de esto del Instituto de Salud Carlos III y era Barcelona y luego nosotros hemos perdido una semana le estaba preguntando por este tema la semana pasada y usted más o menos no es que nos estuviera preocupado por supuesto pero parece que al incidir solo en jóvenes y demás pues tampoco decía pues ya tomara medidas la comisión de no sé qué y tal teníamos que haber reaccionado antes y una última la postura respecto al delegado del gobierno en lugar de atizarse políticamente no sería mejor colaborar para echar mano de la policía y tratar de controlar esta situación sobre todo porque hay locales muy concretos sitios muy concretos donde se ha transmitido esta 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 quinta ola que que a lo mejor podíamos haber hecho algo no solo entre todos sino también entre las autoridades muchas gracias completamente de acuerdo yo no puedo decirle otra cosa por eso he tratado de explicarle al delegado del gobierno que es lo que pasa con las vacunas es que el que públicamente se ha manifestado diciendo que es que nosotros no poníamos las vacunas ha sido él y mi obligación como portavoz del gobierno es explicarlo explicarlo para que se entienda en eso consiste la tarea del portavoz si el delegado del gobierno estuviera haciendo su tarea pues probablemente esas cosas estarían mejor pero está ocupado de decirnos si hacemos bien o mal nuestro trabajo yo no le digo a él como tiene que hacer su trabajo entonces a ese respecto estoy completamente de acuerdo sobre si va a tomar medidas especiales en Zamora este domingo habrá en Zamora un cribado sobre los tiempos mire los tiempos usted me dice si van a reunir una comisión de no sé qué no una comisión de no sé qué no la ponencia de alertas que la comisión de no sé qué es la ponencia de alertas que son los técnicos que elaboran el semáforo que elaboran las medidas restrictivas y esa comisión de no sé qué son quienes han venido decidiendo cómo se elaboraban las medidas restrictivas parece bastante sensato que un gobierno que de manera reiterada ha pedido actuar de forma coordinada espere a que esa comisión de no sé qué que es la ponencia de alertas se defina porque claro si nosotros estábamos diciendo que queremos actuar de forma coordinada que creemos que es mejor que se tomen las medidas de forma coordinada y no esperamos a que la comisión la ponencia de alertas se defina pues es difícil pero nosotros no no hemos estado de brazos cruzados nos hemos reunido a nuestro comité de expertos hemos esperado a la comisión hemos reunido al comité de crisis hemos hablado con los hosteleros hemos estado trabajando hemos estado implementando las medidas solicitando a los hosteleradores que no nos preocupaba yo no creo que haya salido de mi boca esa palabra sí que salió en este momento no tiene repercusión asistencial importante en nuestra hospitalización y aquel día que usted me preguntó en concreto en Zamora había un ingresado eso fue lo que le dije si yo no recuerdo mal en la rueda de prensa insisto todos tenemos que tomar medidas y yo en lo de la colaboración estoy muy de acuerdo pero pero ¿en qué consiste la colaboración del gobierno? ¿en darme menos dosis? ¿en mandar al delegado del gobierno a criticar el trabajo de la consejería de sanidad? ¿en eludir su responsabilidad y decir que él no va a tomar ninguna medida? ¿en no coordinar la acción? ¿en qué consiste la ayuda del gobierno? ¿en decir que vuelven las sonrisas? ¿en eso consiste la ayuda del gobierno? ¿cuál es la actitud del gobierno? es decir no ¿tenéis herramientas de sobra? otra vez otra vez otra vez ¿vete tú a pelear con tu TSJ cada vez que tomes una medida? ¿en qué consiste la ayuda del gobierno? ¿dónde está el gobierno aquí? ¿dónde está? ¿dónde está el gobierno? ¿dónde está el gobierno otra vez cuando las cosas se ponen mal? pues en Estonia tiempo ya para la gaceta de Salamanca Belén Hernández buenos días buenos días señor Igea yo quería saber por qué en la primera ola fuimos de las comunidades en la primera y en la segunda de las comunidades más afectadas porque nuestra población mayor es superior con respecto a las poblaciones mayores de otras comunidades pero en esta también estamos en los puestos de cabeza y nuestra población joven se supone que no es tan importante como la de otras comunidades como Madrid o como en otras zonas como Andalucía y también tenía una duda con respecto a la descarga del código QR de certificado de vacunación no tengo muy claro porque ha habido algún problema si se debe descargar con una aplicación específica en aeropuertos o en los lugares en los que exigen este código QR o directamente se puede descargar por cualquier usuario el código QR en nuestra comunidad se descarga a través de la app SACIL Conecta cualquier ciudadano puede descargarlo a través de la app SACIL Conecta yo mismo lo tengo creo que solo hay que entrar en la app y descargárselo te descargas los certificados europeos tanto de inmunidad como de haber pasado o no haber pasado o de haberte hecho o no haberte hecho las pruebas todo ello lo tienen los ciudadanos a su disposición ¿por qué tenemos esta incidencia en este momento? bueno la verdad que esto es una frase que se hace es muy de nuestro portavoz de la oposición siempre somos los peores pues siempre haces la declaración en ese momento ¿verdad? llevamos 16 meses a lo largo de los 16 meses siempre hay un momento que uno está peor otras veces hemos sido los mejores hemos estado con menos incidencia que nadie nadie dice en ese momento ¿por qué somos siempre los mejores? pues ni somos siempre los mejores ni somos siempre los peores la incidencia sube y baja y oscila el resumen insisto de de la crisis es el resumen que publica el Carlos III de mortalidad evitable yo le recomiendo a todo el mundo que lo vea que vea las curvas de mortalidad evitable del Carlos III tuvimos una primera ola muy mala una segunda ola bastante mejor más prolongada pero con menos mortalidad una tercera mucho mejor y una cuarta inexistente hay gente que tuvo no tuvo una primera ola prácticamente y tuvo una tercera ola que metió el 40% y 4.000 fallecidos como Valencia esto tiene que ver con el color político de que gobierna pues no parece no parece ha habido momentos muy malos en Aragón momentos muy malos aquí momentos muy malos en Valencia ahora en Cantabria en el País Vasco y depende de donde pilles pues tú siempre puedes hacer este discurso hay gente que está esperando a que llegue la ola para poder hacer su declaración eso tenemos a nuestro portavoz de la oposición ese hombre que está ahí detrás del burladero diciendo mira cómo se torea y qué mal se hace todo pero eso a lo largo de la crisis insisto todas las comunidades han pasado por momentos malos algunas comunidades tuvieron una primera ahora muy mala otra es la segunda otra es la tercera y las ha habido de todos los colores y si uno quisiera hacer un ejercicio comparativo que se puede hacer yo les aconsejo que vayan a una página que nosotros usamos mucho que es la página de Our World and Data probablemente es una de las mejores páginas para explicar cómo funciona la crisis cojan Reino Unido y España pongan solamente esas dos curvas y verán cómo son prácticamente simétricas con unos decalajes de dos o tres semanas se van comportando más o menos hay sitios en los que el gobierno o los gobiernos han optado por una política de COVID-0 mucho más restrictiva que nuestro gobierno y han tenido menos casos pero nosotros esto lo hemos dicho desde el principio pero es que nosotros cuando somos restrictivos y queremos ser muy restrictivos que no podemos ¿sabes? porque no tenemos estado de alarma porque no tenemos poder porque no podemos hacerlo y porque nosotros vivimos en un país que no tiene fronteras interiores por lo tanto ¿tenemos momentos malos? sí ¿cómo vamos a medir al final el resultado de la crisis? pues con la mortalidad evitable a lo largo de toda la crisis y cuando uno ve eso pues ve que nosotros hemos estado en el comportamiento medio del país uno puede sobreponer la curva de exceso de mortalidad del conjunto del país y la nuestra y verá el resultado en la primera en la segunda en la tercera ola y verá que la comunidad se ha comportado dentro de la media en la parte buena teniendo en cuenta las condiciones de incidencia y de edad pero que es mucho mejor estar en la crisis a ver cuando van malas cosas para que salga yo a comentarlo sí esa es la actitud del portavoz de la oposición eso es lo que se espera de un patriota como el portavoz de la oposición continuamos ahora con Soria Noticias y con Encarna Muñoz buenos días Encarna adelante hola buenos días quería preguntarle en primer lugar porque no sé si estará al tanto de lo que sucedió ayer en el hospital Virgen del Mirón de aquí de Soria que se desplomó el falso techo de la lavandería supongo que es un hecho que habrá que investigar pero me gustaría saber si se va a poner en marcha algún tipo de inspección de las instalaciones para evitar que cosas así puedan volver a suceder y en segundo lugar hemos tenido conocimiento de un brote importante tras la celebración de un evento deportivo y no sé si piensa que las medidas actuales son suficientes respecto a este tipo de actividades muchas gracias sobre el techo de la lavandería no le puedo decir nada porque me me informa usted en este momento y yo no estoy al día de los dependimientos de los techos de los edificios de la comunidad supongo que podremos darle una respuesta o a lo largo de la rueda de prensa o cuando esta acabe sobre la existencia de brotes en distintos eventos nosotros creemos que hay que mantener las medidas de seguridad en todos los eventos y yo he de decirle que en eventos deportivos y hemos visto algunas cosas en Soria en otros eventos estos días no no se están siguiendo las medidas de seguridad en eventos deportivos y no deportivos la gente no mantiene metro y medio no mantiene mascarillas yo creo que eso lo hemos visto yo hemos visto algún vídeo de alguna de las cosas sucedidas en Soria como en otras provincias estos días de gente que evidentemente no está siguiendo las medidas que están en vigor me informan de sanidad que el hospital está abriendo la investigación necesaria con respecto al techo no puedo decirle más en este momento pues vamos a concluir el turno de preguntas de esta mañana con Segovia Udaz Begoña Rincón adelante hola muy buenos días por lo que ha comentado se descarta entonces un cribado masivo en Segovia esa es mi primera pregunta y la segunda es cuando se va a abrir la autocita para vacuna para los menores de 30 años se abrirá en cuanto lleguemos a ese tramo de edad en el que todavía desgraciadamente no estamos no descartamos nada definitivamente en Segovia pero en este momento no es la provincia que más nos preocupa en cuanto a incidencia descontrolada Pues hemos llegado al final gracias Una pregunta ¿Cuándo ha sido la última vez que ha hablado usted con el delegado del gobierno porque le haya llamado o le haya llamado él a usted o cuando se han visto por saber un poco Pues la última vez que le vi al delegado del gobierno fue en la entrega de los premios surcos para decirle la verdad exactamente Es la última vez ¿Que si hablamos de estas cosas? Nosotros hablamos con el delegado del gobierno a través de nuestro representante en el CECOPI que es el consejero de Fomento como usted bien sabe que se reúnen todas las semanas y hablan de estas cosas y de todas aquellas que tienen que ver con la pandemia pero no parece que surta efecto por eso he tratado hoy de explicárselo con más claridad porque igual el consejero de Fomento no ha sido capaz de explicarle la política de reparto de vacunas espero que hoy me haya quedado claro Bien, muchas gracias gracias